Seguimos con más noticias de Leo Messi y es que a pesar de que el argentino días atrás se encontraba a una distancia considerable de sus compañeros en el Inter de Miami para cumplir con sus compromisos con la selección argentina frente a Ecuador y Bolivia, no dejó de recordar a sus compañeros del Inter Miami después de la victoria contra Kansas City envió un mensaje al grupo de WhatsApp para felicitarlos por el triunfo. Así lo dijo Leonardo Campana con estas palabras, Messi nos escribió en el grupo, nos felicitó, te das cuenta del tipo de persona que es, lo humilde que es, por más grande que sea está pendiente de nosotros, es el primero en mandar mensajes deseándonos buena suerte y eso te motiva, así como decimos lo dijo el delantero. El ecuatoriano compartió detalles sobre el ambiente en el vestuario del Inter Miami y la relación de Leo Messi con sus compañeros, afirmó que independientemente de sus numerosos éxitos con clubes y selección, Messi conserva su humildad como individuo. Lo dijo así, en cómo es él como persona, cómo te conversa, cómo se expresa con el más chico y con el más grande, no se cree más que nadie por más que lo puede hacer, te da esa tranquilidad, te aconseja dentro de la cancha, antes de los partidos, las charlas que da, las caras que tú le ves de competir todos los días, pese a haberlo ganado todo, todo eso, hasta en los más mínimos detalles, así lo mencionó. Además, Messi en estos días recibió dos visitas sorprendentes en Miami, las de Javier Klimovic y Marcos Mondaini, que pasaron tiempo con la pulga y decidieron inmortalizar el momento tatuándose su firma en los brazos. Viaje perfecto ver a mi hija y después al mejor de todos, no podía faltar la última foto, el 10, así lo escribió en la red social Instagram, el ex guardameta de 46 años, quien proviene de Instituto de Córdoba y tuvo experiencias en el Blooming de Bolivia y Deportivo Cuenca, además de Emelec de Ecuador. En la actualidad, el hermano de Diego, ex delantero de la gloria, con paso por Lanús, España y Alemania, ejerce como entrenador en el Club Sport Emelec y como comentarista televisivo. Klimovic, por su parte, viajó a Miami para visitar a su hija y aprovechó la oportunidad para encontrarse con el capitán argentino, quien recientemente destacó con un gol de tiro libre en el Monumental contra Ecuador. Klimovic también se tatuó la firma de Messi en su brazo izquierdo al finalizar la visita. Luego llegó el turno de Marcos Mondaini, quien también decidió tatuarse la firma de Messi en su antebrazo izquierdo. Un día inolvidable en el entrenamiento de Inter Miami, tuve la oportunidad de abrazar a Leo Messi mientras firmaba mi brazo y camiseta, así lo compartió en Instagram el ex delantero de 38 años. Mi primer tatuaje no podía ser otro que el de Leo Messi. Aprovechamos en Miami que nos firmó el brazo y algunas camisetas. La firma es nítida, impecable, así lo comentó el futbolista quien surgió de Boca Juniors. Pues bien, todos sabemos del gen competitivo de un Leo Messi que no soporta no ganar los partidos. Y tal fue la percepción de Tata Martino al respecto cuando el Inter Miami igualó sin goles en su estadio frente al Nashville después del partido. Leo se mostraba notablemente frustrado y comentó lo siguiente el Tata. Tuve que decirle mantén la calma, no ganaremos todos los partidos, debemos continuar explorando formas de progresar. Con tales palabras el entrenador tuvo que tranquilizar a Messi quien continúa acaparando titulares y atrayendo a las estrellas estadounidenses a presenciar su juego en el fútbol. En Estados Unidos, un deporte que está experimentando un crecimiento vertiginoso con su llegada al país. A pesar del intento de aliento, parece que Tata Martino no pudo hacer mucho para contrarrestar su estado de ánimo. Dijo lo siguiente el entrenador, estaba profundamente desanimado Messi, parecía como si hubiéramos sufrido una derrota. Así lo admitió el entrenador en una entrevista al medio The Athletic. Por su parte, Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, reafirmó este viernes que Leo Messi es el mejor jugador del mundo en estos momentos, al tiempo que recordó su victoria en la Copa Mundial de Qatar 2022 el pasado diciembre. Dijo lo siguiente, el mejor es Messi, salió campeón del mundo, ¿qué más tiene que ganar para seguir siendo el mejor del mundo? Respondió el entrenador colchonero durante la conferencia de prensa previa al enfrentamiento de la Liga del Atlético de Madrid ante el Valencia este sábado. Cuando le preguntaron acerca del mejor futbolista del mundo en la actualidad, El rosarino figura entre los 25 candidatos al premio de Betts que otorga la FIFA y ha suscitado elogios de entrenadores y colegas en todo el mundo. En España durante la emisión del programa El Chiringuito, un antiguo icono del Barcelona, lo enalteció y se rindió ante su excelencia. Se trata de Lobo Carrasco, que tuvo estas palabras para la pulga. Messi, ya sabéis, sigue sin entregar la corona. Hay un señor que está desesperado, que la quiere tirar, Kylian Mbappé. Solamente dos personas me han tenido con el despertador y de pie. Uno es Michael Jordan, el cual no me interesaba si metía 50 o 60 puntos porque era maravilloso. Así comenzó diciendo Lobo Carrasco antes de seguir elogiando al propio Messi. No he visto nadie que me enamore más por la estética que tenía, que es espectacular. La noche es mi momento porque voy buscando belleza a la excelencia y en ese cóctel que se mete el arte futbolístico lo sigue dando Messi. De madrugada, pero lo sigue dando. No me permite dormir, pero me permite seguir viviendo más tiempo. Así de contundente se mostró el ex futbolista de 64 años con los ojos humedecidos ante sus compañeros. Bueno, vamos con un anuncio oficial e importante y es que Lionel Messi, Kylian Mbappé y también el noruego Erling Haaland lideran la lista de nominados para conquistar el galardón de Best entregado por la FIFA y se destaca una mayoría de jugadores del Manchester City después de una temporada de ensueño para el equipo de Pep Guardiola que incluyó la conquista de la Champions League después de la brillante campaña del conjunto inglés que obtuvo por primera vez la Liga de Campeones, así como la Premier League y la Supercopa Continental. Varios futbolistas del City se destacan entre los candidatos Julián Álvarez, Erling Haaland, Rodri, Kevin De Bruyne, Bernardo Silva y Kai Gundogan actualmente en el FC Barcelona. Junto a ellos se encuentran en la lista Marcelo Brozovic de Croacia, Váxta Kelia de Georgia, Kylian Mbappé de Francia, Víctor Ossinen de Nigeria, Declan Rice de Inglaterra y el argentino Leo Messi quien fue el ganador recordemos el año pasado. Vamos ahora con unas declaraciones en este caso del entrenador de Leo Messi en Inter Miami, el también argentino Tata Martino que sostuvo que tuvo una conversación con Leo Messi antes de su llegada a Estados Unidos. Además se inspiró en leyendas del baloncesto como LeBron James, Michael Jordan y Kobe Bryant para elaborar su plan para el equipo. El ex entrenador de la selección mexicana dedicó tiempo para elogiar la actitud de Messi en el campo de juego y cómo esta ha sido una fuente constante de motivación a lo largo de su carrera. Hizo comparaciones con destacados referentes globales de otras disciplinas como Michael Jordan, Kobe Bryant y LeBron James. Martino afirmó lo siguiente, Todos estos atletas poseen una mentalidad ganadora que ha perdurado desde los 17 años hasta esta etapa de sus carreras deportivas. En ese sentido todos comparten una forma de competir que siempre busca la excelencia. Están constantemente tratando de ser los mejores, de mejorar a sus equipos y elevar a sus compañeros. Además todos ellos demuestran una gran capacidad intelectual para adaptarse a cada etapa de sus vidas y dar lo mejor de sí. En cada momento el seleccionador argentino ha elogiado la cohesión del equipo desde la incorporación de Leo Messi, Sergio Busquets y Jordi Alba. El equipo ha encadenado 11 partidos sin derrotas desde la llegada de estos tres jugadores y Martino atribuye este éxito a los nuevos fichajes. Martino también ha compartido detalles sobre su relación con Messi. El entrenador argentino ha revelado que gran parte de sus conversaciones se han centrado en analizar a los rivales, sus características y cómo abordar los partidos. Según Martino, Messi es un jugador excepcional y la clave es ajustarse a su estilo de juego en lugar de restringirlo. Lo dijo así, creo que lo que necesitamos es brindarle libertad para que encuentre los espacios donde pueda desplegar su juego de la mejor manera. En cuanto al estado físico de Messi, el director técnico del equipo mencionó que no hay un plan definitivo para su regreso a la cancha. Martino compartió que ha discutido la situación con Lionel Scaloni después de la victoria de Messi en el partido de la US Open Cup, pero aún no han decidido cuándo volver a jugar. Martino enfatizó que lo más importante es garantizar la salud de Messi y evitar cualquier riesgo de lesiones graves. El Tata destacó que Messi es un jugador excepcional y que Argentina lo necesita para cumplir sus aspiraciones en la Copa del Mundo de 2026. Lo dijo así, evaluaré su estado en cuanto llegue y determinaremos la mejor estrategia para nuestro próximo partido. Así finalizó. Bueno chicos, vamos con un mensaje que ha dejado Leo Messi en redes sociales y se trata de una despedida. Un mensaje dirigido a su amigo y ex compañero en el Paris Saint Germain, el italiano Marco Berratti, que ha abandonado el equipo parisino y fue presentado este miércoles con el Al Arabi SC de Qatar por una cifra de 48 millones de dólares, unos 45 millones de euros. Este fue el montante de la operación. La publicación en Instagram y los sinceros deseos del astro argentino destacan la estrecha relación que mantiene con el mediocampista italiano. Berratti tras 11 temporadas en el equipo francés ahora continuará su carrera en el Medio Oriente. Messi firmó su mensaje con las siguientes palabras. Toda la suerte en tu nueva etapa Marco Berratti, ya sabes que te deseo lo mejor siempre. Acompañando este mensaje había una fotografía de ambos sonriendo antes de la finalísima donde Argentina venció a Italia por 3-0 en Wembley el 1 de junio de 2022. La respuesta de Marco Berratti fue sencilla, gracias amigo. El sólido vínculo entre ellos se forjó desde la llegada de Messi al PSG a mediados de 2021. Cuando Lionel dejó el equipo parisino, Marco le dedicó unas emotivas palabras en la misma red social. Eres el mejor jugador, pero eres aún mejor persona. Te deseo suerte a ti y a tu familia en esta nueva experiencia. Fue grandioso compartir estos dos años contigo. La respuesta de Messi reflejó la reciprocidad con el jugador italiano.